Buenas tardes, jóvenes. Damos inicio al cuarto bimestre, con la séptima unidad. Primer tema de aritmética, promedio. La metodología de trabajar ustedes al azar, todo el año se ha estado repitiendo eso. La clase virtual es una nota. Lamentablemente hay algunos jóvenes, sobre todo señoritas, que piensan que más nada menos todo desordenado de su tarea, porque ese joven es que no me ven cuenta, y la evaluación ya la voy a probar. El trabajo es tu cuaderno, ya que la evaluación para ti tiene, sí tiene valor, pero considero más su desempeño y su formación en valores, orden, responsabilidad, puntualidad en el trabajo. Y sobre todo lo adentro. Todo eso son cuestiones actitudinales que yo quiero evaluar a un alumno del nivel de usted. Lo demás cae por su propio peso. La disciplina venga la inteligencia, no lo olvide. Sea disciplinada. Y la forma de que se esté indicando el trabajo es muy importante en tu formación. Eso va a quedar inherente en tu razón. Revisito a los señoritas y jóvenes que trabajan de esta forma. Tienen muy buena nota conmigo. Vamos a ver el tema de los medios. El concepto es que es una medida de tendencia central. Disculpen un momento, por favor. ¿Dónde se utiliza esto? En la estadística. Lo vamos a utilizar en la estadística, mi querido alumno. Disculpen otra vez. Bueno, continuamos. Entonces vamos a poner el concepto total. Es una medida de tendencia central. Medida de tendencia central. Sentar. Toma que se utiliza en la estadística. Que se utiliza en la estadística. Punto. Clasificación. Tenemos promedio alméstico, promedio geoméstico, promedio armónico. Y también vamos a ver el promedio congelado. Así que comparamos tu nota. Entonces, vamos a ver en la clasificación que el promedio alméstico... Vamos a poner así nada más, ¿no? Promedio alméstico, ¿correcto? Una rayita, ¿sí? Y vamos a poner lo siguiente. El promedio aritmético es solamente la suma de tus datos. Suma de datos. Dividido entre el número de datos. Dividido entre el número de datos. Número de datos. Mira qué fácil, ¿no? Ahí está entonces el promedio aritmético. ¿Cómo es el promedio geométrico? El promedio geométrico, ahora vamos a poner una fija. El promedio geométrico, una rayita, así. Pero el promedio geométrico va a ser igual a la raíz. A la raíz. Acá tiene que venir el número de datos. O sea, pues es mucho más grande, ¿eh? Porque no es lo más grande. Yo no voy a lanzar. Cantidad de datos que viene ahí de ahí. A ver, vamos a ver. Acá debe ir la cantidad de datos, el número de datos. El número de datos. O sea, el índice. Y acá debe venir el producto de los datos. ¿Correcto? Acá debe venir el producto de datos. Ya no hay suma, son productos de datos. Este es el promedio geométrico. En el promedio geométrico. Ahí está. En el promedio geométrico. En el promedio geométrico, la vamos a poner una p con una h, así. Mira, promedio geométrico. Así, vamos a ver. Vamos a ver que la vamos a poner de la siguiente manera. De h y la rayita igual. También reta, 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 reta. Cantidad de datos. en el numerador cantidad de carros en el numerador y en el denominador debe estar la suma de la inversa de los datos suma de inversa de los datos de inversa de datos muy bien, ahí está entonces ese es el promedio armónico van tres y también les había indicado promedio ponderado una T como otra T promedio ponderado regla promedio ponderado el promedio ponderado suma de suma de pesos por cantidad suma de pesos por cantidad suma de pesos por cantidad y abajo el número de datos suma de pesos suma de pesos que esto es promedio ponderado ahí está promedio ponderado para los datos para los datos para los datos o sea A y B A y B que pertenece a los enteros positivos entonces yo tengo la media aritmética es una semisuma ¿no? así la media aritmética sería solamente A más B dividido entre dos lo mismo ¿no? y la media aritmética sería la raíz cuadrada que son dos datos de A por B y si se trata de la media armónica la media armónica sería dos veces A por B sobre A más B ¿no es para dos o nada más por favor le voy a pedir que por favor la señorita que me está ayudando le haga la captura por favor para empezar con la aplicación de A por B Gracias. ¿Ya? Listo. Gracias, Erika. Ya lo hizo, ¿no? Erika, muchas gracias. Vamos a avanzar. Perfecto, querida. Muy bien, muy bien. Vamos a seguir avanzando, entonces, jóvenes. Vamos a la actividad de aplicación de una vez. Borramos por acá. No se olviden entonces, ¿no? Es una medida de tendencia central que se utiliza muy bien la estadística. La aplicación aritmética, la aritmética es la más fácil de todos. En la suma de edad, nos dividimos entre la cantidad de datos. Y el geométrico, en el índice debe ir el número de datos. Y es en el radicado producto de los datos. En el formido armónico, cantidad de datos en el numerador pero en el T nominado suma de inversa. La aplicación de el formido concedor a la esquema de los pesos por la cantidad. Y dividimos entre la suma de pesos. Paso particular, cuando tiene solamente dos datos. La media aritmética es, mira, la media aritmética y la media aritmética. Vamos a terminar entonces con la aplicación. Número uno. Número uno. Número uno. Usted tiene como dato el promedio aritmético. Dato. Promedio aritmético menos cantidad. A ver. El promedio aritmético de exacto es un número de 24. número uno. Y por eso tus datos, tus datos son pues 15, 40 y 20 y 60. O sea, las cantidades son 15, 40, A, N16. Entonces, ¿qué hay en valor de N? Entonces, sabemos que N minúscula es el número de datos. El número de datos, cantidad de datos, es 4. Número de datos es igual a 4. ¿Si quieres cuenta? ¿Hay en 4? No. Además que, además que, el promedio enigmático es igual a 15 más 40 más N más 16 dividido entre 4. Pero el resultado es el 24. 24 igual. A ver, vamos a ver. 31, 71, ¿sabes eso? 71 más N mayúscula multiplicado por 4 que te va a dar 96. 96. Quiere decir que N va a ser 96 los que están dividiendo para multiplicar los que están sumando para ser recta menos 71 el número es igual a 25. N vale 25. Siguiente ejercicio, número 2. 2. 2. 3. 4. Número 2. Dice lo siguiente. Ricardo ha obtenido en las cuatro primeras prácticas de alquimétrica 11, 13, 12 y 10. ¿Cuál debe ser la nota en la quinta práctica para que su promedio sea 3? Pues, nuevamente vamos a acomodar el promedio. Dato, el promedio alquimétrico en este caso de su nota del punto de la alquimétrica me dice que debe ser 13. Hay otras notas, ¿no? También lo que dice como notas 11, 11, en su primera práctica tiene 13 en la segunda, tiene 10 y tiene un 12 y tiene un 12. La pregunta es ¿cuánto se debe sacar en la quinta práctica? ¿No? Acá, no sé cuánto se debe sacar en esta quinta práctica para que el promedio es? Lo que voy a hacer que no, además, es de que n minúscula son 5. 5 es la cantidad de datos, ¿no? Entonces, usted sabe que usted sabe que el promedio aritmético es igual a la suma de resultados 11 más 13 más 10 más 12 más 2x dividido es 5. Pero este promedio es 5, ¿no? ¿No? es muy poco. Debe ser 16 mínimo. ¿No? 25 acá, 25, 35, 46. Ustedes dicen por favor ya, 46 más x dividido es 5. A ver, otra vez. A ver, por eso, acá dice usted 25, 35, 46. Por este lado, 65, 85 menos 46, igual x. Entonces, ¿debe sacar de cuánto? 19, dice. 19, no, pero, bueno, 3 de la utiliza. Ya, una cartulita, por favor, érica, para pasar a la actividad 4 y 5, 3 y 4, perdón. 19, 20, 20, Gracias. 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 ¿No? Sigo curso en el primer número 3. Tengo el curso. El curso. Tiene usted la nota. Y tiene el peso. Por ejemplo. En el curso de matemáticas, esta alumna sacó 12 y el peso de ese curso es como cíclico. Como cíclico. En el curso de lenguaje, esta señorita sacó 14 y el peso de ese curso es como 4, como 4. Mientras que en el curso de física, sacó 15 y su peso es como 1. Entonces, les piden que yo salí su promedio ponderado. El promedio ponderado es igual a, es una multiplicación de peso, en este caso por nota, pero se deben sumar. Es decir, usted va a multiplicar 12 por 5, lo voy a escribir, 12, hay que sumarle 14 multiplicado por 4 y hay que sumarle 15 multiplicado por 1. Es una multiplicación de la nota por el peso. Y en el denominador se debe poner las cantidades o la suma de los pesos. Es decir, 5 más 4 más 1. Como decía, que no se le ponen la cantidad de 1, porque está acá. Entonces, el promedio ponderado. Igual, 60, ya viene la parte operativa, 56 más 15. Y esto me lo dividís entre 10. Sumando, por favor, sumando, 11, lleva 1, 11, 12, 13. 13, 131 dividido entre 10, su nota es 13,1. Esa es su nota promedio, promedio ponderado, ¿no? Vamos a la siguiente, número 4. Número 4. Número 5. César 3, 2, 1. Número 5. 0. Número 5. antes voy a hacer un problema acá antes digo lo anotan dice lo siguiente promedio de la de 17 personas es 18 promedio promedio de edades promedio de edades de 20 personas de 20 personas es 18 es 18 es 18 promedio de edades de 20 personas es 18 entonces el promedio de edades de 30 personas es 15 tengo promedio de edades de 20 personas es igual a 18 y de 30 es igual a 15 ¿correcto? ¿correcto? bueno me están pidiendo el promedio de edades de la respuesta de la persona entonces lo que quiero decir acá es recordar de que el promedio al médico de esas 20 personas va a ser igual a suma de edades suma de edades edades dividido entre el número de personas ¿cuántas son? ¿cuántas personas son? 18 ¿no? yo creo ya la suma de edades ah no perdón de 20 pero acá es 20 usted no vale la cantidad de edades es 20 sorry 20 ahí ¿correcto? entonces yo tengo el promedio de edades de las 20 personas de 18 acá le voy a poner 18 yo tengo la suma de las edades de este grupo de este primer grupo suma de edades de este primer grupo que sería 20 multiplicado por 18 son 36 370 o sea este primer grupo de las 20 personas la suma de edades es 370 déjalo porque ahora voy a hacer el promedio de edades el otro grupo promedio de edades de esas 30 personas siguiente se va a hacer lo mismo suma de sus edades de edades sobre 30 es la cantidad de personas pero esto es igual a 15 ¿no? es igual a 15 entonces la suma de edades de este grupo la suma de edades de edades de este grupo va a ser igual un triple pequeño 450 muy bien fíjate con la suma de edades recuerda que están pidiendo el promedio de las 50 personas ¿no? entonces me piden me piden me piden promedio al médico de las 50 personas igual 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 a ver cómo se ve en este momento abajo yo sé que hay 50 abajo hay 50 si yo sumo el primer grupo sería así como no sé las veces x1 más x2 puntos subvencivos puntos subvencivos más x20 los 20 en el lado pero a esto hay que sumar los 30 siguientes x21 más x subvencivos puntos subvencivos hasta el cuello que son los 30 siguientes sumas ¿no? de edades yo sé que cada uno de ellos lo tengo como dato solamente reemplaza este pequeño grupo su suma es 360 más de hecho el grupo de 30 personas su variedad es 450 hay que dividir entre 50 puede sumar o se puede un 0 un 0 acá un 0 acá mira es una suma una suma a los dores que se necesita el 0 para poder correr abajo correcto y ahora si suman sería a ver 11 lleva 1 181 ¿no? 81 y esto dividido en el 5 a ver cuándo le da eso va a ser un principal exacto por si acaso coja una captura de eso señorita para cambiar el problema mientras me está en la división ustedes si muy bien si muy bien 6,2 médico gracias avanzamos esto al siguiente ejercicio avanzamos avanzamos para un rato todo avanzamos bueno vamos a ver lo siguiente ¿no? el número 4 dice lo siguiente 4 dice que el promedio de las notas de aquí ya hay tres prácticas de aquí no sé cuáles son sus notas entonces que sean 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 x1 coma x2 y x3 las notas las notas de junta las notas de junta ¿qué me están diciendo en esta primera información que el promedio de notas de junta en esa préstata fue en el círculo yo tengo el promedio aritmético como dato que el promedio aritmético de x1 más x2 más x3 dividido entre 4 muy bien entre 3 es igual a 13 multiplicado por 3 es igual a 13 es igual a x1 más x2 más x3 esto es igual a 13 x3 perdón 39 15 13 multiplicado por 3 lo que está dividido vamos a multiplicar 39 ahí está ya tengo la suma de las 3 superados aritmético aritmético x4 es igual a 17 entonces nuevo promedio nuevo promedio de la señorita julio promedio del impético sería pues la suma de x1 más x2 más x3 más x4 con 4 notas pero ahora dividido entre 4 pero usted ya sabe que x1 más x2 más x3 es 39 más la cuarta nota que es 17 dividido entre 4 eso te va a dar 16 56 dividido entre 4 te va a dar 14 el nuevo promedio de la alumna es 14 captura a la todavía no todavía no tenemos que hacer el 5 el número 5 voy a borrar el día el día de la 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 vamos a pasar entonces a la número 5 es parecida es parecida es parecida con los ratitos a ver le dice que este alumno que se llama Mario ha calculado su promedio de sus 5 primeras prácticas de la de la de la de la de la de la entonces sean esas notas entonces sean x1 x2 como hasta x x2 las notas de Mario las notas de Mario las notas de Mario por ejemplo 5 notas del tiempo de este curso ¿no? dice que el promedio es 3 siempre siempre ya ahora entonces como dato yo tengo lo siguiente el promedio aritmético hasta ese momento de x1 más x2 más x5 más x5 dividido entre 5 que es el número de prácticas es 3 es 3 yo tengo la suma de datos x1 más x2 más x2 más x2 más x5 igual 65 65 ¿correcto? entonces vamos a continuar ¿no? a ver ahora me dicen que él tiene dos botas más ¿no? si las dos siguientes prácticas obtuvo 14 y 16 o sea ahora en la práctica 6 y 7 además además x6 es igual a 14 y x7 es igual a 16 a 16 tienen su promedio nuevo un nuevo promedio entonces un nuevo promedio el nuevo promedio sería promedio aritmético igual sería x1 más x2 más puntos subvencibos más x5 más x6 más x7 pero ahora dividió entre 7 de verdad con 7 usted sabe que desde aquí hasta acá 65 promedio aritmético entonces igual sería 65 más 14 más 16 dividido entre 7 30 95 entre 7 por favor 95 entre 7 y se va a ser un promedio porque por favor una captura es por favor que los primos son los esos Ya, chicos, dividan por favor A ver, ¿quién de ustedes va a participar? A ver, a ver, Daniela Taipe, ¿cuánto sale la división? 13,5 Ah, Erika levantó la manito A ver, Erika, 13,5 me dice la señorita A ver, Erika, ¿cuánto sale? 13,5 ¿Alguien lo hizo? A ver, mayores A uno de los varones 13,5 ¿13,5? No creo que sea 13,5 Porque está dividido entre 7 A ver, si también No sale exacto, profesor También se tiene Ya, hijos, perfecto Confíen ustedes Vamos a ver el tema de 27 27 27 28 No 22 4 24 Gracias. 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 Vamos a la siguiente, entonces. Gracias. Más de disco. Y ya tenemos la captura, ¿no? El 4 y 5, vamos a ver si es una necesidad de escuchar. Número 6. Número 6. Ahora, vamos a ver. ¿Qué no tenemos en el ejercicio? Ya, duché lo siguiente, ¿no? Número 6. Número 6. ¿Qué pasa en la clase A? Ahí se ven, ¿no? ¿Por qué es el promedio? El promedio alimético... Alimético de los 30 alumnos... 30 alumnos... Que serían 5 de nómina para ver... X1, ¿dónde está el uno? 1 más X2, más, tú vas a poner puntos sustentivos, más X30. Entonces, entre 4 y 20, entre 30. Ese es el promedio de esa clase, con una nota de esa segunda mente, es 10. 10. 10. Entonces, quiere decir que esta es una nota, es una luz, no, virtual luz, no, así debe ser. Entonces, quiere decir que si yo les pego, lo que voy a hacer acá es la suma de notas de los 30 alumnos, de esa sección A. Lo que voy a hacer es X1, más X2, más puntos sustentivos, más la nota del alumno 30, y, 48. Clase B. Clase B. Aula B. ¿Qué pasa en el aula B? La aula B dice que el promedio aritmético, Tengo 40 alumnos, que serían, pues, ahora, así. Otra manera de ver, X. Más X2, más la nota de esta aula, más X40, con 40 jóvenes, con sus notas respectivas, dividido entre 40, esto es igual a 14. 14, entonces, X1, más X1, más X2, más puntos sustentivos, X40, si 560, creo que me da acá, clase de la, o Aula C, Aula C. En el Aula C, que está pasando, que el promedio aritmético de, ¿cuántos órdenes? Tiene más alumnos, 50 alumnos, que sería igual a X1, más X2, notas en el aula C, de cada uno de los jóvenes, hasta la nota 50, dividido, pues, entre 50, me da como promedio, me dice, 12. Donde quiere decir que la suma de notas acá, hasta la nota 50 de esta aula, es de ascendible. ¿Sabes lo que me están pidiendo? Promedio de las tres clases. Entonces, promedio de las tres aulas. Promedio de las tres aulas. De las tres aulas. Las tres clases. Tres clases. Entonces sería así. Promedio del México igual. Tendría que sumar las notas de arriba X1, más X2, más puntos subvencivos, más X30. Pero a este hay que sumarle las notas de la otra aula. X1, más X2, más puntos subvencivos, más X40. Más, de la otra aula, X1, más X2, más puntos subvencivos, más X50. Todo eso dividido entre el total de los niños. Pero a pensarlo, lo que sería, pues, a ver, 50, 90, 120, no, en total, 421. El promedio del México sería igual a 480, más 560, más 600, sobre 120. Podemos sacar por acá un cerito, un cerito, de la cara de su mano, y abajo sin el México. ¿No? Podemos sacar, entonces, a ver, cuarta, cuarta arriba, me queda 12, 12, acá 14, acá 15, pero dividido entre 3, pero está acá todo, cuarto, ¿no? Entonces, sería 26, 26, 41, dividido entre 3. Ya, le da acá el promedio, por favor, ¿ya? Le da acá el promedio, voy a preguntar. ¿Cuánto es el promedio? Le da acá el promedio, voy a preguntarle a ver, Angelí, promedio, ¿ya lo hizo, hija? Voluntario, voluntario, Luis Palma, ¿cuánto es el promedio de los jóvenes? 13,6. Muy bien, perfecto. Bien, chicos, perigos, ahí nos vamos a quedar, entonces, por el día de hoy. no se olviden que hasta las 7 de la noche recibo las actividades, ¿no? Tarea y evaluación diaria. O sea, lo hacemos de manera ordenada, hijo. No se olviden de que hoy día es aritmética y todos los cursos que están tocando hoy día presentan hoy día mismo. Mañana, lo que se toca mañana, ya sea hasta el día viernes, llega el día sábado, ustedes no tienen nada de tarea. Voy a hacer otra actividad. ¿De acuerdo? Recuerda que la disciplina vence a la inteligencia, jóvenes. La disciplina es muy importante para lograr objetivos. Así que pongan sus bellas metas, mis queridos jóvenes, que lo que están en quinto, ya no les queda más que un mes y medio, mi querido Júpilos, van a llegar a otra etapa muy importante en su vida. Tienen que ir con valores inherentes en su persona. Dios los bendiga, jóvenes. Ya nos vemos el día de mañana en el curso de arte. Con permiso. Erika, mándame por favor las capturas a mi nuevo número, que no es mío, sino hay una señora que me está ayudando. Gracias, gracias. Ahorita mando el video, porque no puedo ni subirlo, porque no puedo abrir el WhatsApp todavía. Estoy esperando que vengan las señoras. Gracias. Gracias.